Siguiendo con las celebraciones de sus bodas de oro, el Colegio José Faustino Sánchez Carrión participó de una sesión solemne en la Plaza de Armas del Distrito de Lurín, realizada por el Consejo Municipal del Distrito. La sesión, que tuvo como finalidad el reconocimiento del colegio como alma mater del distrito, contó con la presencia del alcalde Jorge Martí Corena y de las autoridades de la institución educativa. Ha habido una sesión solemne por los 50 años de este colegio emblemático del distrito, como usted ha visto han participado casi todos los colegios, creo que nadie cumple fácilmente 50 años, nosotros somos solidarios con este colegio, han salido distintas promociones y eso me alegra enormemente como alcalde. Por otro lado la licenciada Emma García, directora del colegio, manifestó su alegría y agradeció el reconocimiento por parte del municipio. Yo agradezco enormemente la presencia de todas las instituciones educativas que hoy se han dado cita acá, a nuestro querido alcalde porque reconoce a cada maestro esa labor que realiza al frente de las aulas de los estudiantes de Lurín. Durante la ceremonia se dio firma una acta la cual reconoce a Sánchez Carrión como un colegio emblemático del distrito y de toda Lima Sur. El José Faustino Sánchez Carrión es el alma mater de todo Lima Sur, no solamente del cono sur, es de todo Lima Sur, ya que ha albergado y sigue albergando estudiantes con bastantes habilidades, capacidades que están ahorita destacando en diferentes instituciones públicas y privadas, inclusive en el extranjero. Tenemos nosotros abierto nuestro Facebook, nuestra página web. La celebración por las bodas de oro continuará hasta el 2 de junio, siendo este el día central de las celebraciones. Sin embargo, este lunes 30 se realizará un gran baile social a partir de las 7 y media de la noche para todos los estudiantes y vecinos de Lurín.